Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy nos quedamos en Arrecifes. Vamos a conocer la opinión del portavoz y concejal de Coalición Canaria de cómo está en Arrecifes, evidentemente, de cómo está el municipio, ¿no? Y también me imagino que será crítico con el grupo de gobierno que lidera Eva de Anta. Estamos hablando de Samuel Martín, con el que empezamos a hablar. Ya mismo, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Yo voy a empezar a decir cosas, como Arrecifes da para bastante, pues yo voy diciendo y tú también. Porque muchas veces también intentamos que nos hablen del grupo de gobierno y a veces la información no nos llega muy clara y a veces también, pues, con la oposición, utilizamos la entrevista para ello. La destila, nos acaba de llegar la información de que empieza la vuelta al cole y se confirma que no abrirá este año. Algunas de las previsiones en algún momento ponían que podían haber abierto. Pero parece ser que por cuestiones de permisos o de licencias del Ayuntamiento de Arrecifes. No sé si tú sabes algo. Sí, por lo que sé que nos ha trasladado el director Insular, en este caso de Educación, a los compañeros de Coalición Canaria, la destila no va a abrir a principio de septiembre, como estaba previsto, para el comienzo del curso. No se sabe si podrá abrir en el primer trimestre del año 2019. Y realmente las obras están casi finalizadas, pero ustedes saben también que hubieron, posteriormente se planteaba, techar lo que es la cubierta deportiva, que está en la última planta. El Ayuntamiento de Arrecife, después de la ley del suelo de septiembre de 2017, se hizo una modificación hace poco, se iba a pedir una modificación del ordenamiento de esa zona para poder habilitar que se pudiera construir esa cubierta. El Ayuntamiento de Arrecife, a día de hoy, sigue sin dar los permisos a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y es uno de los trámites que quedan pendientes. Aparte de eso, también todo lo que es la urbanización, con el tema de la accesibilidad, que es necesaria para este centro, que cumple la accesibilidad, pero la zona no la cumple, es necesaria y era un compromiso del Ayuntamiento de Arrecife y un compromiso del Grupo de Gobierno en su momento y un compromiso también del Partido Socialista que está incumpliendo. ¿Sabes los motivos en el Ayuntamiento? ¿Has podido preguntar o saber por qué no...? A día de hoy, lo que sé del Ayuntamiento de Arrecife es que nosotros, antes de marcharnos el Grupo de Gobierno, habíamos dejado iniciados los trámites para contratar al técnico que hiciera lo que es el diseño de la urbanización alrededor del Colegio de la Destila. Sé que se contrató a ese técnico, pero a día de hoy no sabemos cómo está el proyecto. Seguramente no está ni contratada la obra y entonces, por lo tanto, los plazos van a ser muy largos. Podríamos tener un colegio, para que todos nos entendiéramos, abierto, que cumpliera la accesibilidad, pero los accesos al mismo que corresponden al Ayuntamiento de Arrecife en estos momentos no cumplen. Bueno, esperemos que se solucione, estaremos pendientes. Lógicamente preguntaremos al Grupo de Gobierno, que es quien tiene que dar las explicaciones. Seguimos hablando, noticias de denuncia, quejas que nos llegan. Ayer damos la noticia de que, por lo menos, cortaban ya, paralizaban un poco, paraban el vertido de aguas fecales en el peligro industrial, creo que el nombre es Altavista 2, el que está en el Ikea. Y los vertidos esos que llegaban casi hasta la playa de la arena. Creo que eran operarios, creo que eran municipales, si no me equivoco, y lo arreglaban, pero parece ser, ya nos han llamado que vuelven. Tú has sido de urbanismo también, conoces eso. ¿Qué problema hay? ¿Quién se tiene que encargar del mantenimiento de esas aguas fecales? Bueno, nosotros en la oficina técnica, cuando yo tenía responsabilidades de gobierno, estuvimos trabajando, en este caso, con la administración de la zona comercial Altavista, todos los empresarios que están en aquella zona. Tenemos que recordar que el Ayuntamiento también tiene una parte importante de suelo en esa zona, donde están ubicadas las naves municipales del Ayuntamiento de Arrecife, donde seguimos teniendo suelo disponible para construir otras naves. Por lo tanto, somos parte, implicada directamente en esta urbanización y estábamos con la sesión al Ayuntamiento de Arrecife. Y también recordar que ahí había una estación de bombeos que estaba conectada en su momento al alumbrado público y nosotros estábamos tramitando la sesión de las mismas a la empresa, que ahora se encarga del abastecimiento y el saneamiento del municipio, que es Canal Gestión. Pero por lo visto tengo entendido que eso es lo que, porque por lo visto, por falta de mantenimiento está pasando lo que está pasando. Y sin embargo, creo que al recepcionar el Ayuntamiento de Arrecife, pero no tramitó. Tú dices que se iniciaron los trámites para pasárselo a Canal Gestión, pero... Sí, los trámites eran prácticamente sencillos. Se contrató un técnico, creo recordar. La jefa de la oficina técnica estaba trabajando en ello, porque entendíamos que había que darle una solución. No podía estar la estación de bombeo conectada, en este caso, al alumbrado público, a la misma red del alumbrado público, había que hacer una red independiente y es lo que se estaba trabajando para, una vez que estuviera eso ya puesto al día, se pudiera ceder, en este caso, como digo, a la empresa pública, a la empresa en este caso que tiene el servicio público de saneamiento y abastecimiento de agua en el municipio de Arrecife, que es Canal Gestión, que la tiene en toda la isla, y, por lo tanto, se pudiera dar un mantenimiento adecuado a esa estación de bombeo, que tiene que ser un mantenimiento casi que diario por la cantidad de industria que tenemos allí, sobre todo sabemos la zona que es, donde están implantadas muchas marcas internacionales y que es necesario que la ciudad de Arrecife apueste y siga fomentando la llegada de ellas a la ciudad de Arrecife y, sobre todo, mantener lo que ya tenemos. Sí, no es normal que Arrecife tenga esos problemas, ¿no? Claro que son problemas diarios, ¿no? No, ayer nos resultaba curioso ver incluso declaraciones de la propia alcaldesa como quería hacer de cosas que eran inusuales en otras ciudades hacer que era algo normal para la ciudad de Arrecife y estas son las cosas que están pasando, o sea, los cortes de luz al ayuntamiento de Arrecife no es algo normal, que las guaguas no funcionen no es algo normal, que haya, en este caso, derrames de aguas fecales, en este caso, por el mal mantenimiento de una instalación que el ayuntamiento ya tenía que haber hecho las gestiones pertinentes para cederlo a una empresa que se encargue de su mantenimiento sino hacerla directamente al ayuntamiento de Arrecife. Tampoco es normal y, por lo tanto, estamos haciendo de algo que no es normal que sea el día a día de la ciudad y eso es lo que nos está llevando al caos en la ciudad de Arrecife. Venga, pues vamos con varias de las cosas que has comentado. Empezamos con los cortes de luz, porque en un principio se hablaba del pabellón de Titerró y luego los centros socioculturales. ¿En qué situación está ahora? Porque tú, me imagino, que has recibido las quejas. Sí, nosotros hace una semana denunciábamos los cortes de luz en las instalaciones deportivas. A eso nos llegaban quejas también de trabajadores municipales, que nosotros poníamos en aviso que el pabellón de Titerró se había cortado cuatro veces en lo que va de año el suministro eléctrico al mismo, con lo que afectaba a los equipos deportivos que allí entrena, a los equipos base y también a los equipos profesionales, porque tenemos que recordar que allí entrena el San José Obrero, que es un equipo profesional que juega a nivel nacional y también se ve afectado, gracias al Cabildo Lanzarote que le prestaba las instalaciones de Blas Cabrera para que pudieran entrenar, pero al final allí es donde se desarrolla la actividad diaria y también recalcar los equipos base que se ven afectados. Pero no solo eso, sino que nos iba llegando información a lo largo de que sacábamos esa nota de prensa y nos decían los trabajadores municipales que habían sitios que se estaban viendo afectados, espacios como los que pueden ser del personal de Parque y Jardines, que también estaban sufriendo ese corte de luz, porque se entiende que todo eso iba en la misma factura, que no se habían pagado en su momento. Y también estábamos hablando de que en esa misma semana nos llegaba la información a los días de que los centros socioculturales del municipio de Arrecife se habían afectado por el corte de suministro eléctrico. Veíamos esas imágenes donde se conectaban generadores a esas instalaciones con lo que se podía poner en riesgo, no solo la instalación en sí, sino también a las personas que estaban desarrollando actividades culturales y sociales en esos centros. Y por lo tanto... ¿En la totalidad de centros socioculturales? Tenemos constancia de que en el centro sociocultural de Arcanabaja era uno de los más afectados. Esas imágenes que enviábamos pertenecían al centro sociocultural de Arcanabaja, donde se veía esos generadores conectados para poder hacer el día a día. Por lo tanto, lo que estábamos denunciando es que no se puede dar a entender a la ciudadanía que es normal que una ciudad como Arrecife, una ciudad de más de 60.000 habitantes, no puedan gestionar, en este caso por parte del Partido Socialista, el Partido Independiente de Lanzarote, el día a día de la ciudad. Y al final no hablamos de un gobierno municipal, sino que tenemos que hablar de un desgobierno municipal en la ciudad de Arrecife. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son los problemas? ¿Desde el ayuntamiento cuando han preguntado? Porque no sé si volvemos a los problemas de pagos, de intervenciones, del concurso. Sí, principalmente es un problema de pago. Ya lo ha anunciado la coalición canaria de Partido Socialista Canario cuando en febrero de este año se llevaban los reconocimientos transjudiciales. Ustedes saben que se hubo una primera vez. La coalición canaria votó que no hacer comienzos transjudiciales. Y yo como portavoz he explicado por qué coalición canaria votaba en contra. Porque nosotros entendíamos que el expediente no estaba completo y nos faltaba información de ese expediente. Posteriormente se convoca un pleno extraordinario, que ustedes recordarán que era un pleno extraordinario que se convoca en menos de una hora para llevar a votación otra vez lo que ya no se había aprobado en el pleno anterior. La alcaldesa le pedíamos información. Incluso ese aviso de corte que ella decía que tenía nunca se nos ha dado a los grupos políticos la oposición a pesar de haberlo pedido por escrito. Y nosotros seguíamos insistiendo que el expediente de contratación estaba mal. Han pasado más de ocho meses y se viene a demostrar que coalición canaria Partido Socialista Canaria tenía razón porque otra vez la ciudad de Recife vuelve a sufrir esos cortes de suministro eléctrico y al final, a día de hoy, sigue sin salir ese contrato de suministro eléctrico porque recordemos que cuando existía una única empresa pues al final había una exclusividad para el suministro eléctrico pero hoy en día existen varias empresas y hay que abrir la posibilidad a todas esas empresas y eso es lo que pedíamos en la coalición canaria, cosa que hoy en día todavía no se ha cumplido. Vale, seguimos avanzando. También lo comentabas antes. Vamos por parte porque las guaguas tienen como dos o tres problemas que han tenido. Empezamos por lo de los incendios. ¿Se tiene que sospechar algo? ¿Qué está pasando con tanta guagua quemada? Bueno, la verdad sí. Escuchamos las declaraciones del Partido Socialista en estos días con respecto al último incendio que ha habido en las guaguas municipales. Ellos lo ven como algo normal. Dicen que suele pasar en otras ciudades de Canarias, en otras ciudades de España e incluso han llegado a decir que es normal que con el calor que hace los elementos que tiene el agua o en su interior se sobrecalienten y al final terminen provocando un incendio. Eso no es normal. Yo lo he consultado con personas del sector que entienden del transporte y que entienden también del tema de la automoción y dicen que no es normal que una guagua se incendie, que algo pasa. Si pasara una única vez diríamos que se abriera un expediente para ver qué es lo que ha pasado con las guaguas municipales. Pero tenemos que recordar, como denunciaba la coalición canaria-partición del Canario, que ya hace menos de un año se provocó otro incendio en una guagua municipal, muy cerca de aquí de los estudios de Lancelot Televisión, aquí en frente de la playa de Reducto. Y cuando se produjo ese incendio, el grupo del Partido Socialista que estaba presente en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Arrecife se comprometió con los trabajadores en dos aspectos. Primero, la concejal de Movilidad se comprometía con los trabajadores municipales en que se iban a hacer cursos de formación por si se volvía a dar en un futuro, entendiendo que no se iba a dar un caso como este, caso como el que se ha dado otra vez nuevamente de ese incendio de esta guagua. Y la concejal del Partido Socialista, responsable del régimen interior del Ayuntamiento de Arrecife, doña Jimena Álvarez, se comprometía a que se iba a abrir una investigación con la propia empresa de las guaguas municipales, de la marca que lleva las guaguas municipales de Arrecife, para ver cuál había sido la causa de ese incendio. Un año casi después, no se han hecho esos estudios, no se ha formado el personal y el Ayuntamiento de Arrecife y el Partido Socialista está poniendo nuevamente en riesgo no solo a los trabajadores municipales del Ayuntamiento, a los choferes de las guaguas del Ayuntamiento de Arrecife, sino que está poniendo en riesgo también a todos los ciudadanos de Arrecife y a todos los usuarios del Servicio Público Municipal de guaguas municipales. Con estos dos casos que ya se han dado incendios y también tenemos que hablar de la falta de mantenimiento de las guaguas, de que las guaguas de Arrecife muestran su temperatura a 38 grados en pleno verano, o sea, lo que es un infierno para coger las guaguas municipales. Hay gente que prefiere ir caminando, no te hay que coger las guaguas para meterte, como se suele decir, un espacio cerrado donde estás a 38 grados. Y también la gente que se queja de la falta de accesibilidad en las guaguas porque las rampas no funcionan. En cuanto a lo del mantenimiento, ¿de cuánta gente consta o por qué no se tiene un mantenimiento correcto? O no sé si tiene equipo de mantenimiento o... Entiendo que sí. El Ayuntamiento de Arrecife tiene personal de mantenimiento. Sí, es verdad que hasta hace poco había un trabajador que se dedicaba exclusivamente a las guaguas municipales. Ese trabajador por cuestiones personales ya no está en el servicio de mantenimiento de las guaguas, o ya no sé si está a total de la jornada o está a menos tiempo con las guaguas municipales, pero al final lo que falta en las guaguas es un mantenimiento. Es claro, si el Ayuntamiento de Arrecife no puede dar ese mantenimiento al parque móvil, ya no solo hablando de las guaguas municipales, porque también hay más vehículos que utiliza el personal del Ayuntamiento para dar los servicios diarios de la ciudad, pues se tendrá que hacer un contrato y sacar a gestión ese servicio o contratar más personal en el Ayuntamiento de Arrecife que pueda darle ese servicio al parque móvil de la ciudad de Arrecife. La verdad que sí. Bueno, ya comentabas también otras deficiencias. Otra de las cuestiones es, llamó la atención, es verdad que creo que hoy mismo se recuperaba la lanzadera. Al final, ¿qué pasó ahí con la lanzadera? Porque eso parece que ya va por otros derroteros, que es cuestión de personal, entiendo yo. Sí, cuestión de personal yo creo que se ha sufrido con las guaguas municipales a lo largo de hace muchísimo tiempo. Vemos que la falta de contratación de personal para llevar las guaguas municipales ha hecho ya que la línea 2 de las guaguas haya desaparecido, sin dar explicación alguna a los vecinos y vecinas de Arrecife. Vemos también como estas últimas semanas la guagua lanzadera, hoy precisamente recupera el servicio de tarde que tampoco se había trasladado a los vecinos y vecinas de Arrecife. Por lo tanto, mucha gente se queda 20, 30, 40 minutos esperando el servicio de guaguas. Nosotros hemos propuesto muchísimos aspectos. Cuando tuvimos una posibilidad de reunión con un equipo que contrató a la concejal de movilidad del Partido Socialista y Nodelia Torres para hablar de las guaguas municipales, primero, las guaguas municipales todos sabemos que son deficientes. Nosotros no hablamos de que si las guaguas generan pérdidas de más de un millón de euros en el Ayuntamiento de Arrecife se tengan que privatizar o no. Eso es un debate que tendremos que tener. Pero sí es verdad que entendemos que si un servicio genera pérdidas al Ayuntamiento de Arrecife, por lo menos que sea un servicio digno y cómodo para los usuarios. En este caso, el servicio de la guagua municipal genera pérdidas al Ayuntamiento de Arrecife y no es un servicio cómodo. Estamos hablando de que aproximadamente entre 800 y un millón de euros de pérdidas generan anualmente a las arcas municipales. Pero nosotros no estamos en contra de que se generen pérdidas siempre y cuando el servicio sea bueno. Porque al final sabemos que hablamos de una administración pública y de una empresa y muchas veces se prestan servicios sabiendo que hay que generar pérdidas. En este caso, no son pérdidas. Podemos hablar de que hay que pagar los servicios que se dan a los ciudadanos. Pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, con la guagua lanzadera, que una de las excusas que ha utilizado este grupo del Partido Socialista para no abrir la avenida en una dirección, porque dicen que ellos que la avenida tiene que ser en dos direcciones para que pueda ir el servicio de huevos municipales, nosotros hemos planteado que la guagua lanzadera, en vez de ir a un extremo a otro de la avenida marítima de Arrecife, sea una guagua lanzadera, pero que sea el anillo de lo que es la avenida marítima y la vía medular. Con eso conseguiríamos no solo conectar los principales edificios administrativos de la ciudad, hablamos de cabildo, ayuntamiento, delegación del gobierno, casa de la juventud, retributaria, catastro, principales entidades bancarias, principales organismos públicos, principales organismos privados que la gente utiliza día a día, y conseguiríamos también darle movilidad a la ciudad de Arrecife, que sabemos que con las obras que se están realizando ahora en la ciudad, y empieza el colegio, empieza el colegio nuevamente y esperemos que los semáforos no se vuelvan a parar. Por lo tanto, la movilidad en Arrecife es necesaria. Tenemos que hablar de movilidad, pero este grupo, desde el gobierno municipal, no tiene ni proyecto, ni idea presente, ni futuro para la ciudad de Arrecife. Vale. Vamos a cambiar un poco y vamos a hablar más en clave política. Luego incluso podemos hablar de Arrecife también en clave política. Pero vamos primero a hablar de tu partido. Aprovecho la actualidad que es Jesús Machín, que ya es candidato oficial, con un 99,9%. Parece que esto es, no sé si Maduro o Chávez tienen esos porcentajes tan altos. Y la verdad que, no sé si, bueno, ¿estuviste ayer? ¿No estuviste en Tinajo? Ahí por la tarde no pude estar, estuve con los compañeros por la tarde, pero por la noche sí es verdad que no pude estar en la elección del candidato. Y hay que decir que los números los acabas de decir tú. La gente de Tinajo sigue confiando en Jesús Machín. Él sigue diciendo que tiene mucho que aportar por el municipio de Tinajo. Y ahí están los datos, están los números, y está la revalidación que ha tenido durante estos últimos años de su mayoría absoluta, que seguramente va a volver a tener en 2019. Hablábamos antes, hay que ser de una pasta especial, ¿no? Para aguantar en un pueblo pequeño, Tinajo es un pueblo pequeño, y el contacto diario de los vecinos, ¿no? Hay un desgaste ahí, ¿no? Hay un mérito tremendo de... Es difícil, ¿no? Es difícil a veces. En Arrecife todavía existe ese contacto con los vecinos, pero sí es verdad que yo imagino que los pueblos como Tinajo, pueblos de 5.000 habitantes, o incluso, siempre lo digo, la compañera Alicia en La Graciosa, que es una población mucho menor, es muy difícil porque es un desgaste mayor, ¿no? Es un desgaste diario. Ya si estás en una ciudad como Arrecife, con 60.000 habitantes, y estás casi 24 horas dispuesto a estar con los vecinos y vecinas de la ciudad, en un municipio como Tinajo, las horas no te dan, ¿no? No te dan. Y es un desgaste, y por eso digo que todavía queda mucho que dar a Jesús Machín, los vecinos creen que todavía tienen que exprimirle, ¿no? Al final, muchas veces tu vida privada queda helado por el servicio público, y la verdad que a veces uno se plantea, ¿no?, si vale la pena, y se demuestra que seguir ahí es porque la ciudad te lo pide y al final también uno quiere estar. Sí, estaba escuchándole parte de lo que dijo ayer, y hoy él venía a decir un poco que quien ha sufrido más esa vida política ha sido su familia, ¿no? Pero claro, le acaba diciendo como que él ganaba una gran familia, que era el pueblo, tenía 3.000 padres, hermanos, hijos y primos, ¿no? Bueno, en clave, vamos a Recife. Ayer estuvo Eche de Eugenio, y no sé si ya también se van posicionando los candidatos, tú también, otra gente podría haber pensado que Samuel Martín era otro posible candidato. Creo que, no sé si es el 21 de septiembre, puede que, ahí hay asamblea, o ahí ya hay comité. 21 de septiembre. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, como bien dices, ayer iniciamos la elección de los candidatos en Coalición Canarias de Lanzarote, tendremos hasta finales del mes de octubre las elecciones de nuestros candidatos y candidatas de cabeza de lista a las principales instituciones, ayuntamientos, y el siguiente turno le toca a Recife, como ya has dicho, el día 21 de septiembre, invito a todos los afiliados y afiliadas de Coalición Canarias de Recife a que participen, porque yo creo que estamos en un momento importante, como decíamos antes, para la ciudad de Recife, estamos hablando de que existe actualmente un desgobierno municipal, y esto no va a cambiar hasta 2019, seguramente, porque algunos no han querido, algunos partidos políticos de la oposición, mira que Coalición Canarias de Coalición Canarias lo hemos intentado, no han querido cambiar la situación de Recife, y al final, como yo siempre le digo, cuando me dicen, no, pero cuando van a quitar al Partido Socialista del gobierno, cuando van a entrar ustedes a gobernar, mira, ahora quien le toca a los vecinos y vecinas de Recife, en las elecciones del año 2019, van a ser ustedes quienes elijan a los mejores dirigentes políticos para llevar la ciudad y para intentar mejorar la ciudad de Recife, y el día 21 tenemos los afiliados de Coalición Canarias de Recife, la primera posibilidad de hacerlo, y vamos a elegir a las mejores personas, en este caso tendremos que elegir a un candidato para que encabece la lista de Recife, pero yo sí tengo que decir que a día de hoy todavía no está cerrada la candidatura de 48 horas de antelación, hasta 48 horas de antelación del día 21, cualquier afiliado o afiliada de Coalición Canaria de Recife que esté al día con el partido, con las obligaciones que tenemos en Coalición Canaria puede presentar su candidatura, y a día de hoy todavía no se ha presentado ninguna persona, ninguna afiliada de Coalición Canaria en Recife, y al final lo que toca es que esa persona va a encabezar una lista pero no va a ser como yo he dicho en otros medios de comunicación, y aquí también no estamos hablando de que vamos a tener un líder, sino lo que vamos a tener seguramente en Coalición Canaria de Recife es el mejor grupo de personas, de hombres y mujeres desde el cabeza de la lista hasta el último porque es lo que necesita la ciudad de Recife. Y yo te voy a decir, ¿no necesita alguien un tirón especial? Se habló de Pedro Sanginés, se habló de incluso David de Lavaz. Hombre, siempre si tienes una persona que pueda tirar de Coalición Canaria en Recife, yo creo que has dado dos nombres de personas que podrían tener un tirón político no solo en Recife sino en la isla de la Anzalote porque así lo ha demostrado en el caso de Pedro Sanginés o de David Laoz en las elecciones pasadas cuando fue cabeza de lista al Parlamento de Canarias. Claro que sí, claro que si tenemos personas que sean líderes y que puedan tirar tendremos mejores resultados, pero yo creo que lo que necesita la ciudad de Recife no solo tener líderes sino como decía antes tener un buen equipo de personas, un equipo de personas que estén formadas, un equipo de personas que conozcan las administraciones y un equipo de personas que estén dispuestas como decíamos antes a entregar parte de su vida privada por la vida pública que al final es lo que necesita la ciudad de Recife porque como estábamos hablando antes con los temas importantes que hablamos se necesita no solo tener la gestión diaria que no se está dando hoy en día sino aparte de recuperar la gestión diaria se necesita pensar en una ciudad de presente y futuro y yo creo que Coalición Canaria tiene un proyecto de presente y futuro sin olvidarnos el pasado ¿te presentarás? la verdad que ya lo he dicho yo no tengo aspiraciones y es verdad que cuando me preguntaban a lo largo de todo este tiempo si te gustaría claro que a todo el mundo nos gustaría ser candidato de la ciudad en la que hemos crecido de la ciudad que nos ha visto nacer y la ciudad también a la que creo que ha aportado algo en estos últimos siete años primero que estuve acompañando a concejales en el Ayuntamiento de Recife como asesor y esta última legislatura siendo el portavoz de Coalición Canaria pero creo que no es el momento creo que tenemos que pensar en un equipo de personas que podamos dar todo lo que queramos dar por la ciudad de Recife y lo que nos pide la ciudadanía y ya lo dije el otro día yo no voy a ser candidato a la candidatura de Coalición Canaria en la Recife y no es nada malo como algunos me han parado por la calle o me han dicho pero ¿por qué no? porque al final yo creo que queda mucho que aportar a mí me queda mucho que dar a la ciudad de Recife he sido consejal de Hacienda he sido consejal de Urbanismo conozco la ciudad de Recife y si es verdad que me gustaría estar en el equipo de personas que estén trabajando por la Recife porque creo que todavía queda mucho que dar última pregunta por lo menos a Recife y luego ya penúltima vamos a decir ¿es Echedei quien apunta más? a día de hoy no tenemos candidato no a día de hoy no ayer no creo que en el café no lo vi pero me han comentado como que no no lo escondió también no me lo ha dicho yo creo que no solo Echedei y Eugenio sino todos los compañeros de Coalición Canaria de Lanzarote y tengo una amistad muy buena con Echedei no solo en lo político sino en lo personal creo que es una persona muy válida para encabezar un proyecto de Coalición Canaria en Arrecife no solo porque lo diga yo sino creo que lo ha demostrado en su primera etapa como consejal en Teguise ahora en el Cabildo Lanzarote todos sabemos lo que tuvo que sufrir con los centros de arte, cultura y turismo sabemos la gestión que ha hecho para recuperar los centros tal su gestión habla por sí misma pero también es verdad que muchos personajes o personas de Coalición Canaria que se les ha preguntado por la posibilidad de que vengan a Arrecife todos lo hemos dicho Arrecife es un reto y si estás en política un reto es interesante yo creo que cuando nos gusta la política cualquier reto es bonito ahora sí última pregunta la dimisión de Tony Callero una dimisión importante porque Osvaldo creo que era la tercera que le pasaban y era alguien del núcleo duro núcleo cercano a Osvaldo por lo menos antes lo era parece que son cuestiones familiares los dos lo han dicho lo han repetido incluso la última noticia y a ver si tú podrías también sacarnos de duda es que incluso puede que Tony Callero dé marcha atrás se le está intentando al partido convencer todavía no sé qué sabes tú la verdad que eso no sé nada conocía la noticia el otro día le trasladaba al compañero que podía contar con nosotros con el grupo de Coalición Canaria de Arrecife para lo que necesitara y sí me gustaría aclarar porque algunos lo han dicho Tony Callero no dice adiós a la política tenemos que recordar que él es el actual secretario local de Coalición Canaria en Teguise y actualmente lo ha dicho que va a seguir trabajando por Teguise le quedan unos meses difíciles de aquí a las elecciones del año 2019 va a seguir dando no el 100% sino el 200% por Coalición Canaria en Teguise por Coalición Canaria en Lanzarote por lo tanto tengo que dejar claro que él no ha abandonado a Coalición Canaria sino todo lo contrario y anoche lo veíamos incluso en las fotos de la elección del candidato de Coalición Canaria en Tinajo sé la buena amistad que tiene con el alcalde de Teguise con Osvaldo Betancor y también sé que Tony Callero va a estar ahí o sea no es un adiós sino a lo mejor es un respiro en la primera línea política en el cargo público pero le pasa ahí en el cargo urbano pero le hace vamos a decir y si me pueden perdonar le hace una putada Tony Callero a Osvaldo Betancor dimitiendo ahora a escaso un año parece como hace más frágil el gobierno de eso no sé cómo se ha valorado esa decisión no yo creo que descarto que sea una putada si es verdad que siempre una pérdida en un grupo político es dura y sobre todo cuando estamos hablando como bien de una persona que la gente lo quiere cuando hablas con la gente por la calle en Costa Teguise en Teguise o en el resto de la isla es una persona que estaba dándolo todo una persona que era del grupo de coalición canaria como ya has dicho del grupo fuerte de coalición canaria en Teguise y por supuesto que es una pérdida importante para los compañeros y compañeras de coalición canaria en el ayuntamiento de Teguise pero también tengo que decir que en coalición canaria en Teguise tenemos un grupo de personas válidas y un grupo de personas que se van a enfrentar a cualquier cosa y lo pueden sacar adelante pero si es verdad que es una pérdida importante para el grupo de Teguise y también para coalición canaria en el ayuntamiento es que nosotros también como gire ahora la siguiente en la lista es nuestra compañera Sara Bermúdez que nos la van a quitar o sea que esperemos que Tony siga como siga haciéndolo bien y Sara que está muy bien aquí Samuel ha sido un placer muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarme gracias las palabras de Samuel Martín al final hemos acabado hablando un poco más de coalición canaria él es un hombre importante dentro de la estructura bueno como bueno ha estado hablando de lo de Tony Gallero también él no le corresponde tanto y tampoco sabe tanto y tampoco quiere decir tanto igual lo que es cierto que Samuel por lo menos en lo que a él sí concierne dice que ya lo había dicho que él no será candidato ve a H.D. Eugenio un buen candidato a Recife y ve que coalición canaria puede tener otros muchos hasta 48 horas antes de ese 21 de septiembre pues se podrán presentar los que puedan presentarse a esas elecciones y coalición canaria pues bueno ahí tendrá una papeleta importante enfrentarse a un PSOE que tiene una estructura muy importante dentro de la capital y coalición canaria pues bueno siempre intenta ir pero bueno hasta ahora no ha llegado nosotros sin más nos despedimos pasen una feliz tarde y Gracias por ver el video.